Luego le derrotamos a Mr. P y George nos dice que deberíamos conseguir una cura. ¡Fin! La historia de Piggy Book 2 en un minuto porque 30 segundos no alcanzo para contar toda la historia. Todo comienza un día normal, en donde vamos a comprar baterías para arreglar una radio, hablar con alguien y a encontrarnos con Willow, una loba a la que ya habíamos arrestado antes. La cosa es que ella secuestra a Sissy. Nosotros vamos a rescatarla pero ella se infecta y es secuestrada por este tipo. Nosotros vamos al lugar seguro tristes, pero Willow llega, nos ataca, nos secuestra, nos encierra. Nosotros escapamos y casi nos mata, pero luego nos enfrentamos a ella y pierde. Luego ella dice que hay una cura en el norte, así que vemos en el barco de Vaggie. Nos encontramos con Tigre que recontra mega odia a Willow. Vemos al amigo de Mimi. Se nos aparece el diablo. Pony nos confiesa que infectó a Doggy. Estos dos se agarran a vergazos. Conseguimos la cura. Enfrentamos a este tipo. No es importante para la trama. Salvamos a Sissy y todo bien. Todo vuelve a la normalidad porque es el final, ¿no? ¿No? ¡Ay, me estás jodiendo! Bien! ¡Sissy y todo bien! ¡S Normally! ¡S Wrestle the Quest! ¡Signal! 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 Zincal! ¡Signal! 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 ¡Signal!